Por algo te dije que no trabajaras con él Porque tendrás que esperarte Trabaja 26 días Trabaja su tiempo Para que te pregunte tu calle Trabaja su tiempo De su manera Que nervioso me pondría, tío Yo que soy de los que dicen A los que le dices Escúchame, el día 27 Te quiero Te quiero aquí Y el día 26 Estoy en el sitio De hecho, sí Eso es lo que me pasó a mí cuando estaba malo Y me bebía dos botellas Está cerrado Está la luz encendida Y medio entornada No, no, sí Está la luz encendida No, sí Seguirá Lo sé No, no 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 Si Escuál Pour Es más probable de lo que parece. Yo también me estoy meando, así que voy al baño. ¿Esta pasa a ti? ¿Es azul? Es rojo. Creo que es parte de la cinta. Es muy probable. ¿Por qué no han hecho rojo en el cuello? ¿A quién has visto mientras yo no estaba? O sea, me está engañando. ¿Y por qué te han comido el cuello? ¿Literalmente? O sea, no vengo un día y yo un chupito enorme en el cuello. No, bro. Y todo rojo, rojo. Rojo redactivo. Digo, ¿pero esto qué es? Y tú en plan, ahora sí porque alguien me dijo, protege tu terreno. No te daño. Pues tiene que hacerlo mal porque con lo mal que estaba ese día ayer, tío. Suele pasar que te quedas sin aire. No lo he hecho. No lo he hecho. No le he hecho. No lo he hecho. No lo he hecho. No le he hecho. Gracias. ¿Cómo te explico que esa luz que has visto tú, básicamente porque es de día? No, cuando yo he ido hacía muchísima luz. Una barbaridad. ¿Luz blanca? No. ¿Cómo te explico? Que es de... Me niego. No, ahora tengo suena. ¡No! ¡Suelta por el cielo! Me la lleva a rastras. Me lleva... Me te ha gustado el suelo. Me lleva hasta el baño. Es la luz... De la calle. Y estaba entornada porque así es muchas veces como dejo yo la puerta. No otra vez. No otra vez. No otra vez. No, ahora va. No otra vez. No otra vez. No otra vez. La onda. Noot, noot Porque esa es la misma tos que tenía yo El médico me lo dijo literalmente así, eh O sea, el médico literalmente me dijo Si hubieses venido antes De hecho, me dijo textualmente Y suerte tienes que has decidido venir Mi médico, como puedes ver A veces incluso demasiado sin ver ¿Sabes? Si yo digo jefe, me pides cita Que yo no sé si hubo pedido Oye, me pides cita Que yo no sé Buena, no creerme Digo El otro día, de hecho, cuando le pedí que me pedí la cita Vino a las 3 de la mañana a mi cuarto Yo estaba dormida y dijo Chale Con baña su punto ¿Sabes lo digo? ¿El qué? Yo le pedí a mi mamá Si, eso lo se me enseñaste De hecho, de una copura Y vino a las 3 de la mañana A mi cuarto Para pedirme la tarjeta a un penejita ¿Sabes lo digo? Creo que estaba dormida Y me dijo Esto está mal Y se fue ¿Por qué? Porque yo estaba dormida Porque era a las 3 de la mañana Y dice Esto está mal Y no sé si él no sabe lo que es una hora De dormirse Ah, vale Porque dio por hecho Que realmente estabas en la mierda Porque a las 3 de la mañana Estabas frita De una a dos Quizás una No Está dormida Mañana le pregunté Bueno, también te voy a decir La alternativa era que te despertase a las 3 de la mañana Pero, pero Es que venía a mi cuarto Si me veo Si, veo Vale Hago esto Y terminamos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!